Vamos a marcar, ¿no es cierto?, que hemos reactivado todo lo que es la autovía desde Mancilla hasta Tatané, son dos tramos con inversiones muy importantes, también se ha reactivado y se está finalizando la autovía de Sanidario hasta la Cruz del Norte, estamos desarrollando, ¿no es cierto?, el viaducto sobre la avenida Néstor Kirchner, también como una obra muy importante para nuestra ciudad, el 7 de octubre, hace unos días, hemos conocido las ofertas y que están ya en etapa, ¿no es cierto?, administrativa para adjudicar y poder iniciar las obras de la autovía desde la Virgen del Carmen hasta el barrio Nancón en la intersección de la ruta 81. El gobernador cuando visitó Clorinda ha también comunicado que se continúa con el proyecto de la autovía desde la intersección de la ruta 11 y 81 hasta la ciudad de Clorinda para poder continuar esta autovía, son obras muy importantes, están los convenios firmados para la ruta provincial número 6, desde Riacho a Jeje hasta Tres Lagunas, que es un tramo también que va a venir a formar parte de toda la trama, ¿no es cierto?, de rutas provinciales y nacionales que sirven como base para el desarrollo de nuestra área rural.